¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, domingo 6 de diciembre, día 246 del estado de emergencia sanitaria en el que vivimos, que nos mantiene en nuestras casas, que nos mantiene haciendo este programa de manera remota. Esa es la verdad. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas a las transmisiones? ¿Va a estar Raquel? Sí, oye. 246 días en los que solo nos hemos visto una vez en persona. Sí, sí. Puede ser un récord. Es increíble. Bueno, Toni, hoy tenemos mucha información para compartir. Ha habido, digamos, movimiento con las peruanas en el extranjero. Hubo duelo entre, digamos, las francesas, por así decirlo. También hubo actividad con Eduardo Romay, que seguramente nos va a estar contando más adelante. Se movió también un poco la programación de la Copa Nacional. No se va a alargar dos semanas, sino fueron personas razonables, pensantes, y decidieron que va a ser solamente una. Más adelante les explicaremos a más detalle. Y bueno, también vamos a tener información internacional con algunos datos. Y bueno, no queremos dejar pasar el inicio del programa sin hacer un comentario, porque la verdad es que hoy se fue una persona que la verdad es que es difícil no mencionarla cuando uno piensa en volei, ¿no? Carlos López, que de repente muchos lo conocen y de repente muchos que ven el programa no, pero la gente que está muy metida en el volei sí lo conocía. Algunos lo querían. Yo creo que la mayoría de gente lo quería y por momentos lo odiaba, ¿no? Pero creo que en el fondo era una persona que se hacía querer. Y bueno, era cercano a nosotros. Esa es la verdad, ¿no? Si hoy Toni y yo estamos en el volei es porque él fue una de las primeras personas que creyó en nosotros, que creyó en nuestro talento, en nuestra capacidad. Y bueno, hoy nos lleva a la delantera, como siempre. Sí. Carlos fue una... fue... Carlos era un conocedor de voleibol. Eso nadie lo puede negar. Era una de las personas que más conocía de voleibol, que más voleibol internacional sabía. Sabía todas las cosas que había que saber acerca de la Federación Internacional de Voleibol, del voleibol en general. Evaluaba muy bien las cosas. Y la verdad es que era una de las personas con las que era muy refrescante hablar de voleibol en general. Y esa es una de las cosas que se me queda a mí de él. Así que es difícil este momento. Es... ya... bueno, ha pasado a otro lugar, a un lugar mejor. Y la verdad es que se le va a extrañar. Porque siempre con él encontrabas, al menos en el ambiente del voleibol, algo muy importante con él. Que sus evaluaciones eran muy buenas. Y puede que algunas personas no conozcan quién es. Las personas que... he visto muchas personas del voleibol que han publicado cosas en sus muros acerca de cómo lo conocieron, de cómo lo vieron. Y... que hubo un momento que queríamos dedicarle a él justamente por eso. Sí, además que era... yo no tengo ningún reparo en decirle. En decirlo creo que era la persona que más sabía de voleibol en el país. Conocía muy bien el reglamento de la Federación Internacional. Sabía cómo usarlo a tu favor o en tu contra. Nunca sabías qué esperar. Y nada, bueno, lo que más voy a extrañar de él es que... creo que Lambostoni... que nos mete en problemas. Que nos deje el problema y tengamos que aprender a salir de él. Porque... creo que... y después que salimos del problema aparece todo campante con su bolsita diciendo, ¿vamos a comer algo? ¿No? Es difícil, ¿no? Pensar que ya... Aunque ustedes... muchas de las anécdotas que nosotros tenemos del voleibol comienzan con... Bueno, Carlos López nos metió en esto. Sí, sí. Muchas de ellas, en realidad. Muchas de mis anécdotas en Tarapoto comienzan con... Todo comenzó cuando Carlos López me dijo, ¿quieres ir a Tarapoto? No, o sea, es realmente un personaje que va a ser muy duro que ya no esté. Esa es la verdad. Sí. Pero, bueno, descansen para Carlos, realmente. Y estoy seguro que desde donde estés vas... Estoy viendo voleibol, estoy seguro. Porque veía voleibol siempre. Sí, sí, no. Y estoy segura que vas a seguir viendo sobre la net porque siempre me escribía para decirme dile a Tony tal cosa porque no me contesta. Y me digo, no, sí te contesta, pero Tony te toma su tiempo. O decirme, Raquel, esto lo dijiste mal, me dijo. Ay, sí, siempre nos corregió con esas cositas. Y siempre tenía datos exactos, ¿no? Y siempre se acordaba de ese dato que nadie se acordaba de hace 10 años. Ahí él lo tenía. Y si le discutía, se mandaba los screams. Entonces yo ya prefería no discutir. Le decía, ok, lo voy a corregir. En fin, sí, es muy duro. Perdón que nos hayamos tomado estos primeros minutos, pero la verdad es que nos afectó mucho hoy en la mañana. Así que nada, solo puedo mandarle un abrazo a su mamá, que me parece una persona extraordinaria. Y bueno, a su hermana que pese a que tiene nuestra edad, Tony, batalló con él en estos momentos que es tan duro, ¿no? Y habla de la fortaleza que puede tener. Así que bueno. Vamos a hablar de vole porque creo que es lo que él quisiera, no quisiera que estuviéramos tristes. Aunque en realidad lo estamos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un programa divertido, ¿no? Bueno, tratando de hablar de lo que más nos gusta, que es el vole. Sí, bueno. Vamos a comenzar con lo que está pasando en el voleibol peruano. Porque la Copa Nacional, que había sido suspendida por un caso de COVID en un equipo, ya fue reprogramada. Hay un pequeño, pequeño cambio de formato para la reprogramación. Para que todo cuadre justamente. Y no va a... Originalmente se había dicho que se iba a paralizar por 14 días la competencia. Sin embargo, no se va a paralizar por 14 días porque regresa este miércoles, el miércoles 9. El miércoles 9 se va a jugar un partido. El partido por el quinto... El primer partido por el quinto y sexto lugar entre Rebasa, Costa y Géminis. Estos dos equipos que están en la serie D, van a jugar un único partido el miércoles a las 5 de la tarde. Y después salimos nosotros con Sorrelane para poder hablar de eso. Au Vipo. De ahí... De ahí, el sábado 12 de este mes, lógicamente. El sábado 12 se han programado dos partidos. Géminis vs. Rebasa Costa, que es el segundo partido porque se han ido y vuelta, a las 5 y media de la tarde. Y luego, Regatas Lima contra Alianza a las 7 y media de la noche. Y luego, el lunes 14, si es que Rebasa y Géminis empatan 1 a 1, van a jugar un tercer partido. Si es que no, entonces comenzamos con Hamza contra Regatas Lima a las 3 de la tarde. Y Universidad San Martín contra Alianza Lima a las 5 y media de la tarde. Esa es la reprogramación que se va a hacer. Luego ya la Copa sigue su trayecto normal. El miércoles 16 juegan Alianza contra Hamza a las 3 de la tarde. Y Regatas Lima contra Universidad San Martín. Y el 18, un único partido entre Universidad San Martín de Porres y Hamza. Antes iba a haber final al mejor de 3, como normalmente estamos acostumbrados en ver las finales. Pero ahora va a haber un único partido de final el domingo 20 de diciembre, entre los dos mejores de la tabla que se forma del grupo C. Ese partido, bueno, el partido del tercer lugar, que es entre los dos que no clasifican a la final, se juega a las 1 de la tarde y luego a las 3 y media de la tarde, luego la única final para conocer al campeón de la Copa Nacional. Mira, ¿qué tal cambio, no? Yo creo que, a ver, lo primero que les voy a decir es, hay un equipo que descansa 14 días. Así que salgan sus conclusiones de donde estuvieron el único caso de deportista, digamos, infectada. No, bueno, el único caso, en fin. Pero bueno, es el único que descansa más de, digamos, el único que descansa los 14 días. Los demás vuelven al ruedo. Y qué bueno, en realidad, porque si fuera, si es un equipo, no tienen que parar todos. Y eso es lo que nosotros estábamos defendiendo. El día miércoles también lo dijo Nano en Vivevole y el jueves. Así que, bueno, me da mucho gusto que haya esta reprogramación. No era posible quedarnos sin voley. ¿Hasta cuándo se iba a jugar esta Copa, Toni? Sí, pues, además que tienen que terminar. O sea, la Copa ha sido publicitada tanto que tiene que terminar en las cinco semanas exactas. O sea, el 20 de diciembre. Que era bien difícil meter todos los partidos que se tenían que meter dentro de este pequeño espacio de tiempo. La reprogramación se ha hecho de una manera correcta. Quizás, quizás no estuvo planeado. Eso sí hay que decirlo. Porque si hubiese estado planeada la reprogramación, le hubiesen hecho al toque, ¿no? Como que, ya, ok, un caso de COVID, bla, 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 lo vamos a solucionar así. Pero no, esperaron, hubo una reunión entre los delegados, se les explicó lo que iba a pasar. Y ya, ahora tenemos la reprogramación. Bueno, Géminis y Rebasa Costa son los dos primeros equipos que juegan. Ahí no estuvo el caso. De ahí, Regatas Vienta y Regatas Lima. Ahí no estuvo el caso. Los últimos en reestrenarse, por decirlo de alguna manera, son Hamza y Universidad San Martín de Porres. Pero para las personas que siguen a las jugadoras de Hamza en Instagram, saben que las jugadoras de Hamza ya están haciendo entrenamientos en el Coliseo. Lo que significa, bajo el protocolo, que están en fase 4. Así que, Hamza no es. Las matemáticas, 6 menos 5 da 1. Así que hay un equipo que es el equipo que va a descansar. Y que justamente es el equipo que va a tener que alargar sus compromisos. Porque van a jugar un único encuentro al final, el viernes 18. Ahora, el cambio de formato también es interesante en el sentido de la final. Nada más, porque en la final ahora se va a jugar un único partido. Lo cual me parece que es... No sé si es la primera vez que se hace en el Perú, pero es la primera vez que se hace mucho tiempo que se juega una final en un solo partido. Para mí está bien, ¿ah? O sea, a mí, o sea, estas copas, a mí me gusta que sea una sola final. No sé, me parece que ha sido una copa de 5 semanas, donde todo ha sido muy rápido, que para mí no tiene sentido que la final se extienda tanto. O sea, al final, jugando la final, puedes jugar la mitad de partidos que jugaste en la fase de grupos. Entonces no le encuentro mucho sentido a que juegues a mejor de 3 la final. Juega lo partido único, o sea. A mí me gusta que haya un final de Sida y Vuelta, pero cuando es Sida y Vuelta. O sea, cuando tienes un equipo que juega de local, un equipo que juega de visitante, y luego, ya, bueno, juegas un Golden Set, o juegas un tercer partido, o lo que sea que se te ocurra jugar. Pero si estás jugando partidos Sida y Vuelta y todo se juega en el mismo Coliseo, entonces no es Sida y Vuelta, es una final al mejor de 3. Y ahí varios entrenadores a lo largo de los años se han quejado justamente que por la forma en la que se juega esto no te permite hacer nada. ¿Por qué? Porque te dan muy poco tiempo para editar. O sea, estás jugando contra el mismo equipo 3 veces, te dan muy poco tiempo para editar. Probablemente el que gana el primero va en el segundo y ya no tiene nada que hacer. Y si están muy parejos, probablemente se van a ir al tercer set y se van a jugar 15 sets, como se jugó alguna vez en el año 2012-13, por el tercer lugar que Alianza y Cristal jugaron 15 sets. Todos los sets que pudieron jugar, los jugaron. Sí, sí, fue. Y no acababa nunca y era insoportable. Esa es la verdad. Claro, porque ahí se saltó esos partidos, tú quieres que acaben. O sea, eso es la verdad. Claro. Además está el tema de que si vas a jugar el tercer lugar al mismo sistema, imagínate que el tercer lugar se vaya a un tercer partido y la final no. ¿Qué ha pasado? Pasó con regatas y Vallejo, me parece. No me acuerdo el que año, pero fue cuando jugaron la final Gemini-San Martín, que San Martín le gana en dos partidos a Gemini y Vallejo. Al día siguiente tuvieron que ir al Coliseo a seguir jugando regatas y Vallejo. Sí, y ¿sabes qué? Era muy divertido. En ese torneo, que no recuerdo qué año fue, se premió a la mayor anotadora antes de que se jugara el partido entre regatas y Vallejo. Así que en el partido de regatas y Vallejo, todas las personas de comisión estaban rogando que Angélica Aquino no hiciera 20 puntos, porque si hacía 20 puntos, entonces había que quitarle el premio de mayor anotadora a una y darse la otra. Claro. Hizo 19, así que no. Ah. Por suerte, ah, porque imagínate en mis universos, quitarle la corona de mayor anotadora a una y a nueve, ella, pa, ya está. Y era de mil soles entre un premio y otro, así que tampoco era cosa fácil. Así es. Tania, acá tengo algunos comentarios que, bueno, Miguel Arriola pone, en China creo que juegan hasta 3 de 5. Mira, en la liga italiana, si no me equivoco, la final, tienes que ganar tres partidos para poder coronarte campeón eso está bien, en las finales a mí me parece que incluso por un tema de marketing, de un tema de más venta de taquilla de publicidad y todo eso está bueno, pero con el partido de la final, no con el partido del tercer lugar, no me hagan esto por favor por acá también Luis Ricardo se me perdió el comentario no sé si tienes comentarios de la mano porque se me movió todo acá, lo siento Alvin Ferrer nos pregunta si creemos que Alianza Lima va a llegar a la final, a ver, vamos a valorar un poquito los equipos, cómo están llegando después de esta parada sí, mira Alianza Lima está me parece que en uno de los mejores momentos que ha tenido en la historia me parece que ha sacado un muy buen equipo, se notó en el partido en el que no tuvieron a Brenda Lobatón, que Brenda Lobatón les hacía falta y yo soy crítico de Lobatón porque cometo un montón de errores pero ahora que ya vi cómo juega Alianza si Brenda Lobatón digo no, que juegue nomás o sea, la producción de errores no es tan mala comparado con los puntos que hace si es que le ayuda el equipo tanto no, Alianza la necesita esa es la la verdad la necesita necesita sus puntos y sus errores no sé es un balance extraño pero la necesita y no sé es como la figura del pueblo en el equipo del pueblo ¿no? sí ahora a ver vamos a revisar un poquito las estadísticas de todo al final Alianza Lima una de las cosas que Alianza Lima tiene que siempre me ha parecido súper raro es que tiene una capacidad de no aparecer en las estadísticas cuando está primero porque mira en el año 2012 ocurrió una cosa bien chistosa Alianza Lima campeona de la liga juvenil y cuando estaban premiando a las jugadoras ninguna de sus jugadoras fue premiada ahora Alianza Lima está digamos me parece que es uno de los mejores equipos o en todo caso es el único el único invicto junto a Hamza y ninguna de sus jugadoras aparece en las estadísticas como primera qué raro ¿no? es como es un equipo muy cuanto menos figura cuanto menos una jugadora destacada tiene trabaja mejor en conjunto y puede obtener mejores resultados sí eso es o sea Alianza es un equipo que mientras más mientras más poder colectivo tenga por decirlo de alguna manera juega mejor entonces ahora yo siento de que es un equipo que tiene bastante bien el colectivo sus dos centrales funciona sus dos puntas funciona su opuesta funciona su armadora funciona su libro espectacular entonces es un equipo que tiene todo para llegar a la final de esta copa no no creo que se quede sin medalla esta vez porque yo creo que regatas regatas le ganó alianza a toni porque acá me ponen que alianza el único invito es hamsa sí pero acá también lo de brenda o sea brenda si bien es cierto que alianza funciona mejor colectivamente brenda destaca individualmente también ojo porque está ahí nomás metida entre las mayores anotadoras si no me equivoco y también su porcentaje de ataque su porcentaje de ataque en realidad que es ataque sobre puntos sobre cantidad de ataques es bueno también bueno internacionalmente no es bueno pero en la liga es bueno o sea en la liga le sirve a muchos les parecen raros estas estadísticas porque después de brenda está machado está digamos viene una seguiría centrales no machado maricarmen guerrero gina lópez y yuhami no pero a qué se puede deber eso don y por qué las centrales están tan metidas en este digamos en este fundamento digamos lo que pasa es que cuando tú haces evaluación por fundamento normalmente te encuentras con cosas raras así es hasta cierto punto normal porque cuando a ver el anterior sistema que es el bis que solamente calculaba positivos y negativos y nada más era un poco más sencillo de explicar porque tú le ponías un filtro a la cantidad de cosas que tenía que hacer una jugadora para participar por ejemplo una central para participar del ataque tenía que atacar al menos 15% de las bolas del equipo y normalmente una central no ataca 15% de las bolas de un equipo entonces ahí ya borraba esa estadística aquí no aquí te puedes encontrar con que una central está en el mismo ranking que una atacante o un atacante está en el mismo ranking que la libero pero cuando tú revisas el fundamento específico por equipo que si me acabo de dar cuenta que no tiene el link por eso no lo puedo compartir pero si entran a la página de estadísticas de la Federación Peruana de Volleyball en la Copa Nacional de Volley pongan estadísticas de la primera etapa por equipo ahí sí van a poder ver específicamente posición por posición y qué es lo que se juzga de cada una de las posiciones porque eso es una de las cosas que la gente está preguntando cómo es que una chica es nombrada mejor libro cómo es que una chica es nombrada mejor armadora cómo es que una chica es nombrada mejor punta receptora ahí está a las libras las están evaluando en recepción y defensa a las puntas las evaluan en una combinación de todo de saque, bloqueo, ataque y recepción a las opuestas saque, bloqueo, ataque y a las centrales bloqueo, ataque y servicio ahora a mí me acabo de dar cuenta de lo que dije disculpen no quise decir que Alianza estaba invicto quise decir que había quedado primero en el grupo 20 el único invicto es Hamza disculpen lo siento flagelate Tony lo mereces y es más hay algo que no había notado está incluso cuál es la evaluación que se usa para cada uno de los para cada una de las jugadoras qué es lo que significa un ataque qué es lo que significa un bloqueo qué es lo que significa un servicio si vayan a la página de estadísticas de la Federación Peruana de Volleyball y en la parte que dice estadísticas específicamente de la primera etapa ya bueno a mí lo que me gusta es que ella está figurando no solamente en fundamentos de digamos de ataque sino también está digamos entre las mejores receptoras del torneo no es la que más eficiencia tiene y es me parece que la única que no es Líbero que está rankeada entre ellos porque está Miriam Brenda Lobatón porque está Miriam primero está Villegas de la San Martín viene Villegas de Géminis y luego viene Brenda Lobatón que está igualada con Esmeralda ojo Esmeralda ha recibido más balones y tiene más porcentaje digamos de recepción o sea más bolas recepcionadas correctamente que ella pero en porcentaje es lo mismo así que supongo que es por orden alfabético que está primero Brenda pero de todas maneras que figure ahí dentro de un fundamento donde me parece que al menos en el top 5 es la única atacante la única atacante que está eso también es bastante importante para Brenda y se explica mucho de cómo funciona Alianza o sea Alianza tiene una buena recepción porque tiene un álíbero que lo está haciendo muy bien y una punta como Brenda que se está comiendo toda la recepción sí yo cuando comencé cuando comencé a ver los partidos le ponía pausa específicamente en el momento de la recepción de Alianza y es Esmeralda más o menos siete metros de cancha y luego Brenda dos metros entonces lógicamente esa recepción de Brenda es buena porque si estás parada recibes bien Esmeralda se come toda la recepción de Alianza Lima Aixa recibe en algunas rotaciones Daniela también recibe en algunas rotaciones pero Alianza ha encontrado esa fórmula bonita en la que su equipo puede jugar y juega tranquilo entonces sí yo creo que esta sí se mete con medalla pero para mí el favorito es Hamza ahorita Sí a mí si bien es cierto Alianza no lo está haciendo mal creo que digamos digamos por los nombres que tiene por la experiencia Hamza puede resultar un equipo digamos más compacto y que quizás está un poco más acostumbrado a jugar finales o partidos decisivos ¿no? Alianza hace tiempo que no disputa un título Alianza a ver esto no quiero herir susceptibilidades pero hace cuánto que no disputan un título Hamza ha disputado un título hace dos temporadas hace tres temporadas creo ¿no? Claro Hamza ha sido medallista en las últimas dos temporadas o sea sin contarla que se suspendió pero Alianza Lima lo siento sobre todo en este momento que Alianza está muy dañado pero Alianza Lima nunca ha tenido una medalla en la Liga Nacional Superior de Bolligol nunca ha tenido una medalla en los campeonatos antiguos en los campeonatos difuntos de la Federación que es la Dijunbol Dizunbol perdón y campeonatos anteriores y sí ha tenido equipazos ha estado Natalia Mara ha estado Rosa García han pasado todas por ella pero lamentablemente Alianza desde la era Liga Nacional no se ha logrado meter en el podio ha quedado cuarto creo que cinco o seis veces pero no se ha logrado meter en el podio esta Copa Nacional podría ser la primera vez que se lleva una medalla en la era Liga Nacional y también podría hablar de que podría ser la primera vez que tengo una medalla en la Liga Nacional Superior de Bolligol ojalá que se le pueda dar porque a ver creo que ahorita la gente de Alianza está más necesitada de una alegría que la gente de Hamza pero no es por ningún favoritismo en realidad simplemente por un tema de apoyo ¿no? de apoyo grupal en realidad pero no a ver es va a ser yo creo un duelo muy digamos no creo que tanto nivel porque ninguno de los dos equipos se ha caracterizado por eso la Liga esta Copa en general no se ha caracterizado por ser una Copa de tanto nivel pero bueno es lo que hay es lo que nos está ofreciendo ahorita el volei esta Copa y va a estar bueno en el sentido de que yo espero más que esta final que para esa fecha nosotros ya tengamos novedades de la Liga sí porque todavía no sabemos absolutamente nada de la Liga todavía no sabemos absolutamente nada de de la Liga Intermedia también que tiene que ocurrir antes de la Liga nada pero eso es lo que vamos a esperar antes de que termine la Copa Nacional ¿no? sí yo la verdad es que estoy esperando eso más que la final de esta Copa que me parece súper risueña y súper entretenida pero estoy esperando más que nada que nos den información ¿no? porque esta Copa está bonita está buena está motivadora ojalá se siga jugando todos los años pero ¿dónde está nuestra Liga? o sea ¿qué va a pasar? no puede ser o sea estamos peor que otros años entonces porque aunque sea años pasados a un mes del inicio de la Liga ya teníamos fecha ya teníamos un modelo de fixture hasta formato de cómo se iba a jugar y ahora supuestamente esa Liga tiene que empezar en enero y no tenemos nada mira y el 6 llegan estamos a un mes de que lleguen los Reyes pero parece que no va a llegar la Liga sí también hay que saber ni siquiera tenemos cuántos equipos van a participar porque nosotros sabemos que bueno Vallejo ya se retiró Sport Real lo da la cara Sporting Cristal no sé si lo han contactado la Liga Intermedia aparentemente se va a jugar porque Latino y Molivoli lo están entrenando y Faraday está hablando con todos los auspiciadores que puede encontrar para poder para poder sustentar monetariamente económicamente lo que que vengan para acá entonces qué es lo que tiene que pasar porque necesitamos una necesitamos saber necesitamos saber la Liga Intermedia va a clasificar gente cuánta gente va a clasificar van a tener que jugar contra Rebasa y contra D porque sería sería ilógico este punto pero ya y cuándo va a comenzar la Liga y lo van a hacer ahora o se lo van a dejar a la siguiente presidencia que podría ser porque ya estamos a tres semanas del cambio de mando así es bueno Tony también hay un tema con el tema del bloque hay un tema con el tema estoy terrible hoy día hay un algo acá que la gente está muy intrigada con el tema de las bloqueadoras porque aparece Flavia Renata Montes Pasalacua aparece como la mejor bloqueadora del torneo pero con un promedio de 0,62 o sea ni siquiera un bloqueo por set entonces la gente se deprime porque dice que mal estamos que mal bloqueamos que nada que en todos los torneos del mundo las bloqueadoras tienen 1 punto y algo sí pero no es culpa o sea a ver Tony lo va a explicar mejor pero yo voy a hacer un paréntesis no siempre es culpa de la central no bloquear a veces es también responsabilidad de cómo es el sistema de juego o sea y de qué atacantes tienes al frente ¿no? o sea eso también es mira esto es bien sencillo ¿cuántas colocadas hay en la liga nacional? bueno en la copa nacional ¿cuántas colocaditas? ¿cuántos pases de voleo? ¿cuántos pases de roll shot? ¿cuántas colocadas atrás? ¿colocadas adelante? ¿colocadas detrás del bloque? o sea hay cosas que no se pueden bloquear yo a ver yo no sé me pongo en el lugar de Flavia ¿no? me enfrento a ¿contra quién se enfrentó? no sé rebasa costa y en rebasa costa la atacante por punta pasa la pelota por encima y pasa la pelota por encima y pasa la pelota por encima y la central la coloca y le hacen un sombrerito y un gorrito y una bola B entonces no tengo oportunidad de bloquear habla también un poco de acerca de cómo es el ataque en el equipo rival sí lógicamente en un partido por ejemplo entre San Martín y Hamza uno espera que se haga una cantidad de bloqueos respetable dentro del partido uno espera que por set haya unos 3, 4, 5 bloqueos pero en realidad la Liga Peruana ha caído en esta idea de que se tiene que jugar un montón así que no te arriesgas pues y si no te arriesgas entonces no te vas a estrellar contra el bloqueo no suben las mejores bloqueadoras tampoco sí o sea el tema del bloqueador está directamente relacionado también a ver contra un sistema de cómo juega el equipo pero también de qué tan fuerte es el ataque de tu Liga ojo y si tenemos una Brenda Lobatón que es la líder con menos del 50% eso también te tiene que dar una noción de a qué está jugando o sea a qué se enfrentan tus bloqueadoras para mí también va un tema ahí por eso les digo ver las estadísticas no solamente ver lo que está ahí decir Flavia 0.62 qué vergüenza no o sea hay que analizar el contexto mirar las otras compararlas o sea de verdad este sistema es muy bueno pero hay que tratar de digamos tomarlo también analizarlo bien o sea no simplemente lo que está ahí ya es la Biblia no es así sí pues en ese sentido también hay que evaluar mucho las combinaciones hay combinaciones lógicas dentro de lo que es el voleibol de fundamento por ejemplo el saque y la recepción el saque y recepción van juntos tú no puedes esperar medir el nivel de recepción de un equipo si es que el saque del otro equipo es muy malo porque si el saque de un equipo es muy malo entonces tu recepción va a ser muy buena aquí estamos viendo que el saque es malo y que la recepción es mala entonces por ahí comenzamos mal claro de ahí una de las cosas que es interesante a la hora acerca del armado por ejemplo el armado es el único fundamento que se evalúa en función a lo que hace el otro equipo todos los fundamentos se evalúan en función a lo que tú haces la recepción yo soy el saque yo soy el ataque yo soy el bloqueo yo soy pero el armado dependes de lo que hace el otro equipo porque un armado perfecto en el libro dice es aquel que deja a tu atacante con un bloqueo o sin bloqueo es decir engañaste al otro equipo tanto que tu atacante la tuvo fácil entonces si el otro equipo no tiene sistema de bloqueo que es algo que ocurre bastante aquí entonces la cantidad de armados positivos que puede lanzar tu armadora es muy alto así que también hay que evaluar eso no es solamente evaluar el bloqueo contra el ataque también hay que evaluar el bloqueo contra el armado esas estadísticas son lo máximo la verdad pero hay que hay que dejar de verlas como números porque como números los números son fríos como nos dijo Javik en la entrevista del jueves los números son muy fríos tú tienes que intentar ver esos números de una manera que los puedas ver en la cancha como voleibol y a veces así te das cuenta de lo que está fallando en una liga o lo que tienen que mejorar en una liga claro esos son números que tú tienes que interpretar o sea no es que yo sino que fácil sería también el trabajo de todo el mundo o sea que fácil sería para cualquiera hacer un programa de vole y poner su su data project acá y decir Zaira Manso 34% de efectividad en el armado la mejor armadora de la liga ¿por qué? o sea dime por qué o sea ¿qué la hace diferente a Alexandra Muñoz que está segunda además de esos 2% también ¿no? claro además mira además mira que Zaira y Alexandra y Milly han estado en el mismo grupo o sea podría hablar acerca de cómo los enfrentamientos en los partidos en los que estuvieron Rebasa y Hamza tuvieron un mal sistema de bloqueo más que el hecho de lo que ellas han hecho en el armado no les estoy quitando el mérito las dos son muy buenas pero también hay que evaluar el sistema de bloqueo de los equipos contra los que se han enfrentado por eso es que también la división en dos grupos a veces no te da una gran realidad y también como el como el fundamento de armado habla acerca de dejar al atacante con un bloqueo o sin bloqueo dependes mucho de tus centrales también para ser la mejor armadora tus centrales tienen que atacar para marear al equipo rival entonces ¿cuáles son las centrales que más han atacado en este momento? me parece que son André Urrutia y Gina López o sea lógicamente Zaira tiene mucha más repartición de balón Lucía Magallanes por decirlo por poner un punto específico la recepción no le llega ¿qué armado positivo va a ser si no puede jugar con su central? y mira Tony justamente hablando de las armadoras acá en el top 3 aparece CC ¿no? María José Rojas que la verdad es que nos dio mucho gusto porque a ella la vemos siendo desde mucho tiempo ¿no? o sea la conocemos desde que estaba en cristal y todo eso y uno se emociona y dice 31% de efectividad en el armado pero luego mira está por encima de Yamara pero luego ves Yamara 64 armados positivos y María José 8 o sea es una diferencia abismal es 8 veces si no me equivoco si es que no me he olvidado por completo la tabla del 8 ¿no? es 8 veces la diferencia pero también influye en que Yamara juega más o sea es lógico pero si uno la ve así efectivamente las estadísticas te engañan porque ponen a una niña que tiene todo el potencial sin duda alguna pero la ponen tercera ¿no? entonces ya la gente empieza a decir te apuesto que no va a faltar alguien que diga ¿por qué no está en selección? está en la tercera la tercera claro pues déme esa chiquita pues déme tiempo déme tiempo para crecer en el proceso si es una buena armadora a mí me gusta me gusta sobre todo su voleo ya más allá del fundamento de armado ya me gusta su voleo la técnica básica de voleo que tiene ese ser entonces habría que pulirla como armadora porque la armadora justamente tiene que hacer todo eso tiene que no solamente comandar el equipo sino para también hacer un doble positivo hacer lo que te había lo que te había dicho que justo Miguel Ángel se lo está preguntando un armado perfecto es cuando una armadora deja al atacante con un bloque o sin bloque ¿qué pasa cuando por dirección del DT no se bloquea a una jugadora como sucedió con Aparicio? a ver lo que pasa es que textualmente dice que por virtud del armado la bloqueadora no debe llegar al ataque si Aparicio no manda a bloquear que es el único entrenador que he escuchado en mi vida que ha mandado no solo a una a tres jugadoras a no bloquearla ya son y la jugadora no salta pues entonces no es virtud del armado ahora la estadística no sabe eso porque la estadística no no tiene idea de lo que le dijo Aparicio así que eso podría ser considerado como un armado positivo no sé tendríamos que preguntar a las personas que lo están evaluando pero la gente el vóleybol no cambia por lo que piensa un DTA yo me he encontrado cuando yo hacía estadísticas con directores técnicos que que me decían ¿por qué tú me dices que mi recepción es mala si yo le digo a mi jugadora que le mande la recepción al centro al centro de la cancha yo le digo porque no es así pues claro si tú quieres jugar otro vóleybol normal pero no es así eso eso es algo con lo que yo siempre he luchado y siempre he discutido contigo o sea discutido en el sentido de debatir ¿no? que nos hemos agarrado a puñetes ¿no? del tema de las armadoras ¿no? porque a la armadora se le califica o sea de un digamos tiene que dejar sin bloqueo al atacante pero ¿qué equipo puede hacer eso? cada vez las armadoras en ese sentido están más limitadas porque hoy en día ¿qué equipo que se respeta no tiene un bloqueo sólido? o sea en ese sentido este premio casi siempre es para los equipos chicos que dependen de hacer puntos de que sus jugadoras o sus atacantes jueguen con un solo bloqueo o contra ninguno entonces equipos como no sé Rusia o Serbia que para hacer un punto no necesitan estar solitas en la NET o sea las armadoras prácticamente no son consideradas en esta estadística ¿no? claro o sea ahí ya lo que pasa es que la forma de evaluar el armado va mucho a lo que se espera que una armadora haga para que su equipo la tenga fácil pero no necesariamente eso significa que esa sea la estrategia del equipo hay muchas armadoras que probablemente nunca van a ganar el premio a mejor armadora pero porque su equipo no juega a eso no se me ocurre en este momento alguna pero hay equipos que simplemente no juegan a a evadir el bloqueo a hacer jugaditas a hacer colocaditas a tener como Corea que tiene 20 combinaciones para cada una de las rotaciones hay equipos que juegan a una bola segura rápida fuerte Cuba es bien difícil por ejemplo que una armadora cubana gane mejor armadora porque Cuba no juega así entonces no significa que la armadora sea mala o nosotros acaso hemos visto que Gretel Moreno es mala no solamente que a veces el equipo no juega de la manera que la Federación Internacional de Vóleybol evalúa un fundamento y bueno pues eso es algo que no se puede cambiar pero en líneas generales ahora que se evalúa por combinación de fundamentos es un poco mejor porque por ejemplo la armadora ya no solamente se le evalúa en armado ahora se le evalúa en armado bloqueo servicio y defensa entonces ya tienes un poco más de criterio a la hora de evaluar a la central se le evalúa por bloqueo primero y luego ataque y servicio a la punta receptora se le evalúa en todo se le evalúa en ataque en servicio en bloqueo en recepción en defensa y a la opuesta se le evalúa en cuatro cosas ataque bloqueo servicio y defensa ¿por qué? porque está todo el tiempo en el campo pues también tiene que defender sí es cierto muchos piensan que la opuesta es solamente un arma ofensiva culpa de ese pensamiento puede ser Gamova que nunca defendió una bola en su vida pero pero hoy en día lo opuesto también forma parte del esquema defensivo del equipo no te digo que va a ser la mejor defensora pero también tiene cierta responsabilidad a la hora de cubrir un terreno del campo ¿no? claro o sea mira hay opuestas como por ejemplo Gamova justamente que el sistema de Rusia como nos comentaba Javik hacía que no tuviera que defender pero normalmente la opuesta está en la cancha todo el tiempo tiene que tener algún sistema de defensa claro lógicamente mientras más alta la opuesta más difícil le va a hacer defender es lógico pero también tiene que estar dentro del fundamento de defensa la que más incluso más que la libero te diría la que más hace parte dentro del sistema de defensa de un equipo es la punta porque es la que en por decirlo en cristiano como quieran decirlo es la que fondea es la que hace todo así es bueno acá me dice Camilo que cómo voy a decir eso de Gamova no viste sus partidos de Atenas en Atenas Gamova no era ni la sombra de lo que fue después o sea lo de Atenas no se cuenta mira los partidos donde Gamova era el eje central de Rusia no esos partidos después el sistema de Rusia cambia ese es otro tema que era buena era buena pero después Rusia cambia todo por acá David de Gozano también le mando un saludo también en masculino en alto nivel están pidiendo más en defensa a los opuestos es cierto justamente lo veníamos diciendo en masculino también los opuestos están tomando mucho protagonismo mira no me acuerdo si fue Armando Martens el que me dijo que hoy por hoy el mejor jugador en defensa tiene que siempre estar parado en seis sí fue Armando fue Armando no me acuerdo mira esas cosas solamente me las puede decir Armando Martens entonces hoy ustedes cuando vean un equipo de los buenos no digo digamos en Perú todavía hay ciertas cosas que no se adaptan pero de los buenos equipos miren quién defiende en seis y van a entender muchas cosas claro mira por aquí Momemome nos está comentando que a Eduardo como opuesto lógicamente le falta mucha defensa a Eduardo Romay y sí ya lo hemos comentado la defensa de Romay no generalmente si es que defiende no se queda en la cancha de su propio equipo o sea hace una defensa in play en juego que mantiene el juego vivo pero que no le da ninguna defensa positiva a su equipo y esto también ya va mucho acerca de cómo arman los entrenadores sus equipos por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos juega con el libero en seis o sea al centro de la cancha atrás cuando su opuesta está adelante ¿por qué? porque sabe que no va a tener la necesidad de recurrir al zaguero porque tiene sus tres ataques adelante entonces pone su libero en la mejor posición defensiva atrás varias personas lo han imitado Rizola por ejemplo hacía eso bueno no sé si lo he imitado o si lo pensó ¿no? hasta la misma Natalia lo hizo si ustedes ven los partidos de Tailandia 2013 Violeta defendía en seis porque confiaban tanto de la Ángela que Violeta defendía en seis que Violeta defendía en seis sí y eso no se ve mucho las liberos por lo general se paran en cinco entonces es pero es como para que entiendan un poco la diferencia porque de repente muchos están diciendo estos chicos están hablando en chino ya quemaron pero no de repente algunos dirán eso a mí a mí dígame quién ganó quién es el equipo pero estas cositas es chévere analizarlas como Tony lo dice por ejemplo eso de los Estados Unidos o cómo jugaba Natalia en el 2013 y después todo se transversó ¿no? cómo juega Natalia ahora qué escándalo sí o sea nunca tuvo mira el sistema de Tailandia 2013 era interesante pero de ahí nunca lo siguió porque simplemente cuando fueron a Puerto Rico 2015 que fue su siguiente participación de la generación el equipo jugaba de otra manera y luego en el Mundial Sub-23 ni llegaron entonces como que ahí ahí te puede hablar acerca de cómo la categoría vale más que el desarrollo porque no estabas desarrollando un sistema de juego no estabas desarrollando una jugadora para que haga algo estabas potenciando a Ángela Leyva en ataque porque sabías que ella era la que te podía ganar el Mundial dos años después perdiste la mitad de tus jugadoras defensivas porque ya no estaba Hillary ya no estaba Bárbara ya no estaba ya no estaban varias jugadoras entonces ¿qué pasó? ahora tu equipo ya no recibe ahora tu equipo tiene más problemas y los otros equipos ya no se equivocan tanto dos años después pasó lo mismo ya ni siquiera llegaste al Mundial pues ah Tony Tony tanto por hacer tanto por hacer de verdad bueno bueno por acá Miguel Ángel San nos pone algo y con eso creo que cerramos Tony para pasar a peronos en el extranjero nos pone Rafaela en una apuesta que defendía bastante le he visto lanzarse de muelas por el balón y es cierto hace tiempo que no tenemos una apuesta que defienda tanto como ella Patti Soto también defendía muchísimo sí es verdad o sea Rafaela si uno ve los partidos de ICA 2013 era parte de la defensa pero no tienes idea cómo Patti Soto también pues defendía todo es más Patti en algún momento Patti llega a defender seis en algún momento en selección cuando a Mr. Kim se le ocurrió hacer la rotación inversa pero bueno es otro tema no sé si pasa que Mr. Kim si ustedes ven la formación de Perú en el mundial del 2010 rotaba al revés normalmente tú rotas con la punta como atacante principal pero él no él rotaba con Leila como atacante principal y no lo culpo no lo culpo para nada pero hacía formaciones bien extrañas bueno creo que nos hemos explayado demasiado hablando de estadísticas deberíamos tener un programa de estadísticas sí Daniel para el próximo año lo vamos a a trabajar bien de todas maneras porque ya este año yo ya estoy sacando mis cosas de nada algunos comentarios que se han quedado por ahí Violeta Delgado ¿qué fue de ella? se retiró del Vóleo lamentablemente o sea para el Vóleo ¿no? a ella le va bien creo que ya se graduó para el Vóleo porque a ella le va genial genial hace más de un año me parece que vi su foto así con su cartón de los pacíficos genial ella de ahí Luciana Del Valle Luciana Del Valle también está en otra cosa ya está pensando en su futuro más allá del Vóleo creo que sigue jugando Vóleo porque está en una Ivy League pero está más concentrada en sus en sus estudios y Taqueda Taqueda también está en sus estudios está en una carrera que la absorbe tanto que si se le ve es de casualidad ay Dios este año no la hemos visto porque no hemos tenido AELU Tony ay sí en el AELU la veíamos extraño el AELU de verdad esas son otras de las cosas que la cuarentena nos ha quitado Luciana está en Londres dice Miguel Ángel Sá qué éxito de verdad qué éxito bueno Tony te pone acá que Luciana está en Londres Luciana El Valle sí 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 qué éxito por ella de verdad estoy muy feliz por ella que viaje por todos lados que siga aprendiendo queda todo genial Luciana pero bueno qué tenemos en peruanos en el extranjero Tony a ver hay bastante información comencemos por Francia donde jugó el duelo de peruanas el tan esperado duelo de peruanas por los peruanos lógicamente entre el Marquen Barueul y el Mougins el Mougins de Soyla La Rosa y el Marquen Barueul de Vanessa Palacios y de Clarivete y Yescas se enfrentaron en casa del Mougins y perdió el Mougins de local por 3 a 0 Soyla La Rosa jugó todo el partido fue titular todo el partido no entró la otra armadora pero no pudo superar al equipo de La Choco y de Clarivete Clarivete anotó 8 puntos en el partido que para una central no está tan mala dentro de lo que hace una central en un partido de 3 sets no está tan mal La verdad es que yo vengo siguiendo la liga francista digamos viendo leyendo resultados y de quien se habla muy bien es de Vanessa Palacios ¿no? o sea es como evaluarte peruano en esa liga sí en realidad es la mejor libero de la liga en este momento yo lo sigo antes no es sorpresa ver a Vanessa como la mejor libero pero ahorita en este momento en lo que estamos hablando es la mejor libero con 112 recepciones perfectas o sea 112 que ya es un montón acá creo que todas las creo que a ver puedo calcularlo para no estar mintiendo me parece que todas las liberos cuatro liberos juntas no han hecho lo que Vanessa Palacios hace ahora claro Vanessa Palacios tiene ocho partidos y nuestros liberos que están jugando acá la liga la copa nacional tienen cuatro partidos tienen la mitad pero igual es monstruoso lo que hace Vanessa por allá y sí el el perdón el Marquembarul ya se está consolidando dentro de los mejores todavía está lejos del primer lugar en el primer lugar está el Nantes con 23 puntos y en segundo lugar está muy cerca el Bessiers con 22 puntos el Marquembarul de La Choco está con 15 puntos en el quinto lugar las que me preocupan son el equipo de Zoila porque el Mowins está en decimosegundo lugar de 15 menos uno porque juega el France Avenida 2024 que es Pantequilla entonces está en antepenúltimo lugar además tiene problemas con las jugadoras no está poniendo el equipo no está yendo con un equipo completo me comentabas está jugando con 10 jugadoras o sea que no sé no sé especulaciones ya pero por COVID quizá podrán haber parado algunas o no sé pero siempre llegan 10 jugadoras al lugar y a eso no siempre te ayuda pues necesitas tener un equipo completo así es sí es verdad pero bueno Toni tienes a la mano cuáles son los siguientes partidos de las chicas de Francia en esa liga por supuesto ¿no? sí los dos los partidos de los dos equipos van a ser el 12 de diciembre el Magen Barbeul se enfrenta contra el bolero Lecanet que es un partido clave para quedarse en la posición en la que está porque ambos están con 15 puntos en la tabla o sea es un rival directo y el Moguins que no lo encuentro descansa 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 no lo decimos no lo encuentro porque descansa sí tienes razón hay un número impar de equipos así que el Moguins descansa soy un mono con pistola no creo que sí sí a ver bueno seguimos en Francia porque hay malas noticias de la liga 2 de Francia para las peruanas bueno ganaron su último partido esa es la noticia positiva le ganaron al Hadwin por 3 a 1 de visita y ahora suman 6 puntos para las personas que siguen lo que hemos estado hablando ellas ya estaban en 10 puntos y estaban dentro todavía de la zona de clasificación pero lamentablemente les han invalidado dos partidos el partido de la fecha 3 contra el Estado de Laurentín y el partido de la fecha 4 contra el Nimes han sido invalidados para el René han perdido oficialmente por walkover porque al parecer es un tema de transfers no no lo único que me he podido comunicar con las chicas de allá me han dicho de que les reclamaron algo por los transfers y que lamentablemente se lo aceptaron así que les han quitado los puntos que se jugaron durante la fecha 3 y la fecha 4 que son 4 puntos perdieron 4 puntos en total porque ganaron un partido por 3 a 0 y perdieron un partido por 3 a 2 ahora esta pérdida de puntos es complicada porque en este momento ellas deberían de tener 10 puntos y deberían de estar todavía dentro de la zona de clasificación además de eso le has regalado 3 puntos a los dos equipos que se enfrentaron con ellas que ahora lo ponen por encima que ahora lo pone a uno por encima de ellas y el René tiene un partido más que todos los demás equipos entonces esta baja de puntos ya es complicada repararla o sea le hicieron la gran cristal le hicieron la de cristal sí la gran cristal le hicieron les hicieron la de cristal todavía falta todavía les faltan 8 fechas así que hay esperanzas ya pero tienen que recuperarse de haber perdido esos 4 puntos y tienen que ganar todo a partir de ahora porque como tienen un partido menos que los demás hay que asumir que todos los demás podrían tener hasta 6 puntos más y eso no les conviene para nada es más podrían quedar últimas no, no van a quedar últimas porque de todas maneras van a seguir ganando ya se afianzaron como equipo es más yo creo que porque se afianzaron como equipo los otros les han tenido miedo y les han dicho no, me lo bajo mira estos partidos que se resuelven en mesa terminan siendo no solamente perjudiciales en la tabla digamos en ese momento sino psicológicamente después porque sientes como que todo lo que hiciste no ha valido nada que fue justamente lo que le pasó a Cristal que después de hacer una primera ronda espectacular quedar primero le quitaron los puntos batalló contra la corriente y cuando llegó a la segunda o sea ya cuando llegó a la siguiente fase a los octavos fue un fantasma en el campo en el partido contra Vallejo ¿no? Sí o sea además que te obliga a poner te obliga a ir con más fuerza durante estos partidos y quizá no te deja prepararte para la siguiente etapa ahora vamos a averiguar exactamente qué es lo que pasó con los puntos porque me parece tan raro que les hayan citado puntos por un reclamo por transfer porque incluso cuando la peque y Mabel no tenían su transfer no jugaron o sea no no les no les dijeron que les dijeron que no podían entrar a la cancha entonces me parece súper raro también que les hayan quitado los puntos pero bueno igual hay que seguirlas apoyando igual todavía tienen oportunidad no es que estén eliminadas de la liga de Francia pero sí les han quitado cuatro puntos que son vitales dentro de lo que era la clasificación bueno todo lo contrario está pasando con los chicos en el masculino los chicos en el masculino están viviendo están viviendo la vida linda ¿por qué mientras las mujeres vivimos dramas todos los días un tormento en nuestra vida desde que nos levantamos los hombres siempre estaban felices de la vida no entiendo esas injusticias ni uno las entiende mira no tengo forma de responder eso sin quedar mal con al menos la mitad de la población así que no lo voy a hacer pero ya bueno comencemos con Eduardo que si bien su equipo su equipo no está en este momento programado en la liga se está jugando la copa austria quiero decir no sé si se llama la copa austria pero se está jugando una copa una copa de eliminación simple en la que vas avanzando y vas ganando hasta como una especie de copa brasil una especie de copa italia y su partido de cuartos de final fue contra el vice que ya le habían ganado dos veces dentro de la liga y lo ganaron por tres a cero ahora están en semifinales y están esperando para su partido mientras tanto esta copa es de intermedio entre lo que comienza la segunda ronda de partidos en los que el equipo de Eduardo ya está en la fase superior de la liga o sea en la fase en la que participan los otros tres equipos que todavía no hemos visto jugar dentro de la liga de austria que comienza el ocho de este mes pero el primer partido del amstetten va a ser el trece el trece de diciembre se enfrentan contra el que es un equipo que jugó la challenger cup de ahí viene está eliminado así que así que ahí es donde va a comenzar la verdadera pelea de la liga de austria y bueno la otra gran super mega noticia para todas las personas que siguen la liga de españa 2 es que al fin por fin el equipo de benny y de álvaro está en primer lugar de su tabla aplausos claps 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 ganó su cuarto partido consecutivo ganó por tres a cero ganó su segundo partido consecutivo fuera de casa y ahora ya están dentro de la en el primer lugar de ranking de posición de su grupo recordemos que son tres grupos de nueve equipos cada uno y pasan dos de cada uno así que están ahorita en la zona de clasificación wow entonces vamos a se va a poner buena en esa en la liga 2 de españa con los peronos ahí pero hay mucha gente que está preguntando por japón porque bueno no se sabe exactamente qué ha pasado con japón porque no puede ir a completar el equipo pero la gente está esperanzada con el hecho de que ahora que se habilitaron las fronteras se aperturan las fronteras perdón pueda llegar japón a españa será así tony yo espero que sí yo hablé con japón hace unos días y me dice que el problema no es tanto los pasajes sino los papeles hay unos papeles que todavía no están hechos y que se están acelerando lo más rápido posible pero el problema va por ahí el problema no va tanto por los vuelos ahora se abre los vuelos el 15 ¿verdad? sí ojalá que se vaya ojalá que se vaya él ojalá que se vaya Ángela también no sé si bueno todavía no hay información oficial de Daniel Urueña su equipo el Dumbria es bueno el equipo al que le dio like en Instagram y que por eso todo el mundo cree que podría irse ahí que es el Dumbria está en el mismo grupo que el equipo de Álvaro y tienen la misma cantidad de puntos tienen 13 puntos ¿ah? el equipo de Álvaro está encima por ratio de sets porque ha estado ganando todo 3 a 0 y bueno el equipo de Japón que es el Cisneros Alter está en el grupo B y está tercero con 15 puntos el segundo equipo el Pizarra está con 17 puntos así que todavía también está dentro de la zona de clasificación así que ojalá se vayan de una vez porque todavía queda bastante Liga de España estamos en son 22 fechas y estamos creo que en la décima o once décimo primero sí yo creo ojalá que puedan llegar los chicos es una liga como para que ellos vayan metiéndose en el mercado eso es importante vamos a ver ojalá le saca todo bien a Japón me parece un jugador increíble y creo que merece esta oportunidad ojalá pueda arreglar pronto todo el tema del papeleo Tony sí y bueno ojalá que también ya la otra la otra jugadora que esperemos que se vaya también es Ángela sí nos preguntan mucho por Ángela Ángela miren no podemos decir nada pero Ángela tiene ya digamos todo listo para irse ha salido unos rumores de que va a Brasil la información que manejamos es que no va a Brasil es que es en Europa pero no lo sé vamos a ver cómo cómo se mueve esta semana si bien es cierto ella todavía no ha confirmado nada es por eso que nosotros tampoco lo confirmamos pero en fin hay digamos de que se va se va porque digamos que tiene todo listo para irse o sea no puedo decir más la liga es una liga fuerte que estaría buena para Ángela pero qué más les podemos decir no no ha dicho nada más ahora esta para que ha tenido el San Martín San Martín me preocupa porque me parece que puede retrasar un poco más su salida si es que ella fuera una de las afectadas pero no lo sé vamos a ver mira yo te digo sin revelar mucho pero Ángela es más incluso estaba ya lista para jugar el 30 de noviembre o sea en cuanto a papeleo así que ojalá se vaya allá la verdad es que es lo que más estamos esperando nosotros ojalá que no espere fiestas porque si se va a morir de frío pero bueno pero bueno Tony vamos a pasar se va a morir de frío después te digo el clima en esa ciudad para que veas que te va a dar frío de lo que te voy a decir bueno bueno se viene una jornada más en la Champions Tony antes voy a ver qué pasión está nerviosa la gente porque en el grupo justamente el último martes miércoles y jueves en Italia justamente en la casa del Scandiche no quiero decir el nombre de este club alemán porque me da miedo el Schering de Alemania al regresar dio pruebas positivas para COVID entonces ahorita en Bustuarsitio en Sabino en Escandiche y en el Resolve están temblando porque bueno el equipo que estuvo con ellos dentro de la burbuja ha encontrado casos positivos de COVID así que está todos muy nerviosos en el Escandiche y en el Bustuarsitio ojalá que no pase nada malo porque a ver que a la CEP dentro de la burbuja se le filtra en equipos con COVID habla mucho de lo difícil que es controlar este virus porque la CEP organización de primera pero bueno este fin de semana perdón este fin de semana esta semana justamente el martes que es fiado aprovechen para verla va a jugar el limoco bole con el leano con el fenerbache el día jueves la hora se las digo en este momento 20.30 de Italia que me parece que es las 2.30 de acá ese es el gran partido con el que se va a cerrar la Champions en esta etapa luego ya en febrero viene la segunda etapa de burbuja y vamos a ver si se revierten algunos resultados pero este es el gran partido que va a tener también va a estar el Nantes de Francia completando este grupo y finalmente por el grupo D vamos a ver por fin con el debut del exasiva Chivitra que no viene también en la liga de Turquía Boscovich por ahí bajando bajando pero se va a ver el duelo entre los equipos rusos que es el Dinamo de Moscú contra el locomotiv de Kaliningrad con Bruno hemos asegurado que gane el Dinamo de Moscú porque el locomotiv está hasta el wing pero bueno siempre digo que no quiero traer privilidad sobre la net pero bueno siempre hay un poquito de privilidad acá y en fin ojalá pueda haber un gran partido entre el exasiva Chivitra y el Dinamo mira mientras en el grupo B los dos equipos tanto Fener Bache como Imoko están parejos pero tirando hacia arriba en este caso el exasiva Chivitra y el Dinamo están parejitos pero tirando un poco más hacia abajo es un poco lo que tenemos de Champions esta semana gente es la última semana del año de Champions así que aprovechenla sí para todas las personas que quieren verlo en YouTube ya están los recordatorios si entran a YouTube entran a la C ya están los recordatorios de los partidos para que les llegue la notificación de cómo verlo y la verdad es que son partidos bien bien ligeros o sea como para verlos tranquilamente yo veo un partido de Champions cada cierto tiempo por gusto dentro de lo que está en YouTube así que les recomiendo que lo hagan a ver ¿para qué están diciendo que Ángela va a jugar la Champions? no no por si acaso no se ilusionen no se ilusionen no pidan tanto la gente no pidan tanto pero así se va a Europa o sea cerca de la Champions va a estar sí bueno a ver Raquel Gianfranco dice que Raquel pedirá por Navidad que el Kazan pase la siguiente ronda solo te voy a decir una cosa Gianfranco en Navidad no se piden deseos se piden en Año Nuevo o cuando llegan los Reyes pero en Navidad no así que me guardo mis deseos en Rusia se juega a partir de Navidad ¿no? bueno a partir de 24 sí lo que pasa es que ellos la Navidad la celebran de acuerdo al calendario no al calendario gregoriano que es el que nosotros usamos que en realidad todo el mundo usa o sea ellos lo usan para su día a día pero como ellos son ortodoxos en religión y esa religión se rige con el calendario pasado entonces ellos para fiestas religiosas incluyas en Navidad usan ese calendario interesante pero sí a mí me parece interesante el partido de Navidad porque una vez está como que cenando bueno no es en la noche no está en familia en Navidad antes en anteriores años ahora no por favor no visiten no salgan pero podría haber un partido pues en Navidad casi siempre coincidía con la Copa de Rusia ahora la Copa de Rusia se va a jugar del 18 al 20 pero sí es una costumbre que se juega ya el mismo 24 estos rusos siempre quieren dar la contra a las fiestas norteamericanas es la verdad bueno es la verdad pero también hasta cierto punto que si son una un país con religión rotodoxa pues no no les afecta tanto y no la verdad es que no no les afecta nada a estos rusos ya se están vacunando incluso o sea están en otro level están en otro level la bendita vacuna la bendita vacuna bueno Tony mientras esperamos la vacuna seguiremos haciendo programas así de lejos nada más que me salten encima los bichitos es lo que hay es lo que hay sin ir al volei pero bueno lo importante es que continuamos seguimos para adelante sí de todas maneras el volei no para recuerden que esta semana ya regresa la Copa Nacional nosotros bueno el martes tienen Priviet volei donde Raquel va a hablar acerca de todo lo que hay que hablar con Rusia de Rusia con Bruno después el miércoles salimos después del partido de la Copa Nacional entre Géminis y Rebas Acosta y bueno es de nos vemos hasta el miércoles así es bueno el jueves seguramente habrá un habla en los que saben pero todavía no sabemos con quién así lo estamos programando vamos a hacer un habla en los que saben y salimos a hablar de estadísticas también también me parece súper interesante y salimos en vivo bueno gente nos vamos Tony nos vamos nada nos puede tener en este momento muchas gracias a todos los que se sumaron hoy a la transmisión nos acompañaron y con nosotros será hasta el próximo hasta el martes en realidad Tony tus palabras despedidas por favor sí muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado muchas gracias a todas las personas que nos han comentado que nos llenan de comentarios siempre nos hacen pensar que se preocupan por las cosas por las estadísticas me parece que es un tema que ha pegado bastante así que realmente ahora sí vamos a planear un momento para poder hablar del tema muchísimas gracias porque hacemos hacemos el programa con ustedes y nos ayudan así es bueno muchas gracias a todos como nosotros será hasta el martes en Privit Bole y el miércoles con Sobre la Net ese es mi perro despidiéndose por supuesto chau